Música Muy buenas chavales, en este canal siempre tratamos temas muy dispares, a veces alegres, a veces temas serios Hoy toca hablar de un tema triste, toca recordar uno de los sucesos más duros de la reina Leticia Sucedido hace 11 años y que de repente con el tema este de la hermana de Máxima de Holanda Que se acaba de quitar la vida hace poco, digamos que ha hecho recordar todo lo sucedido Todo lo vivido Estamos hablando, como no, de cuando la hermana de Leticia, Erika Ortiz, decidió quitarse la vida también Debido a las presiones de ser la hermana de la reina y a una difícil situación familiar, vamos a decir En la que ella se sentía vacía, ¿no? Leticia era como el paraguas de sus hermanas, sabéis que tiene dos hermanas Siempre las protegía cuando estaban mal, ¿no? Erika acaba de superar una ruptura amorosa Pero había encontrado el amor con un chaval que era iluminador de una productora donde trabajaba Llamado Roberto García, creo recordar Y se iban a mudar y estaba todo muy planificado, parecía que había encontrado la alegría Pero sin más, un día sin aviso, sucedió, ¿no? Ya sabéis que cuando una persona está mal no avisa Si avisa es que realmente no está tan mal Como se suele decir en la calle, ¿no? Y Leticia se sintió muy culpable de todo lo sucedido Porque todo apuntaba que fue el caos mediático De tener a la prensa todo el día siguiéndola, buscando en su vida, en su pasado Lo que no pudo soportar Que era una chica muy delicada Y que ya llevaba mal el divorcio de sus padres cuando le tocó con 24 años Y era muy sensible Y digamos que era como una esponja del dolor, ¿no? Y el separarse de su hermana Ya sabéis que también el régimen de una reina es muy duro de llevar Pero más para la familia Y demás, fue algo que impactó muchísimo en la relación de las hermanas Y acabó como acabó En el caso de la hermana de Máxima Dolanda Había depresión de por medio Es un poco distinto, ¿no? Y también hay que recordar que el día de la despedida de Erika Fueron cuando se sacaron las imágenes de Leticia llorando Que digamos que es la única vez que quiero recordar Que ha llorado así de una manera tan directa Que impactó muchísimo a los medios de comunicación de la época Y no sé Desde aquí poca cosa se puede decir Más que si estás triste Si ves que no tienes fuerzas para tirar adelante Tienes que pensar que la vida es muy bonita Que siempre da algo para avanzar Que directamente lo que hay que hacer es dejar lo malo hacia atrás Y ir hacia lo bonito, hacia lo que te gusta, lo que te anima Que no sé, no hay un manual de instrucciones, ¿no? Para vivir Pero lo que no se puede uno es estancar en lo triste Y esta solución de quitarse de medio nunca es una alternativa Quiero que comentéis, opinéis de todo esto Si Leticia tiene razón para sentirse culpable O la vida es así, ¿no? Comentar, opinar, suscribiros con campana Dale like al vídeo Compartir el vídeo Y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí Chao Si te ha gustado este vídeo Suscríbete y dale a like Y si quieres conocerme Visita mis vídeos diarios Además de las noticias de tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos Nos vemos ¡Suscríbete y dale a like!